Los conductores pueden utilizar la ampliación de la carrera 11 entre la calle 100 y la calle 106. ¿Qué opina de la ampliación de la carrera 11? Quedó muy buena hasta ahora. Hasta ahora está muy bien, ¿no? ¿Quién sabe cómo irá a quedar de la 100 para allá? Quedó muy buena porque desemboca harto la 116 y ahorita está muy congestionada ya, entonces descongestiona harto por este lado. Con la ampliación de la carrera 11 desde la calle 100 hasta la calle 106 para los bogotanos, ahora sí se justifica la construcción de este puente vehicular. ¿Se justifica la construcción de este puente vehicular? Sí, sí se justifica. ¿Antes cómo era? Tocaba dar una vuelta enorme, la verdad es que tocaba hacer una vuelta muy grande. ¿Cómo era antes cuando acá solamente había pared? No, terrible, imagínese el trancón aquí, era imposible. Una hora, media hora se podía tardar uno aquí hasta la séptima. La apertura de este tramo implica que en dos meses la carrera 11 se utilice en doble vía y que en la carrera séptima se acabe el contraplujo, pues quien venga del sur y vaya al norte ya puede tomar esa vía. En la séptima aún falta algunas rutas del TPC liberar aún más espacio, pero en la séptima tiene como virtud, si se elimina el reversible, que el carril preferencial del SITP, en sentido contrario, adquiere toda relevancia y entonces prácticamente el fluir de los buses sería muchísimo más rápido. La ampliación de la carrera 11 es una obra que tardó 13 meses y ya habilitada, se piensa en aplicar otra serie de medidas en las vías cercanas.